Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Para nadie es un secreto que gran parte de la fortuna generada por las Kardashian-Jenner viene del éxito alcanzado en su reality show Keeping up with the Kardashian. Sin embargo, al parecer, a algunos fans simplemente no les gusta que se los recuerden, cosa que sucedió hace tan solo unas horas cuando Khloe Kardashian participó en una entrevista y aquí se portó brutalmente honesta. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Khloe Kardashian provoca la indignación de sus fans al compartir que extraña que le paguen por estar con su familia. Así como lo escuchas, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues resulta que Khloe Kardashian recientemente apareció en el programa The Lay Lay Show con James Corden y aquí compartió algunos de los sentimientos que le generó el terminar de grabar el reality de su familia Keeping up with the Kardashian, sobre todo después de haber trabajado desde el 2007 a marchas ininterrumpidas. Al respecto, dijo que no había pasado más de seis semanas sin filmar y que por lo tanto, en este momento, que llevan seis meses sin grabar, es uno de los periodos más largos de inactividad que ha tenido. Al respecto, ella dijo, al principio fue muy extraño, pero en realidad fue agradable por un tiempo, ya que ya no tenía que recordar que tenía un micrófono todo el tiempo puesto, que no tenía que estar todo el día cuidando mi cabello o el maquillaje. Eso fue agradable. Pero ahora que estamos en este proceso tan largo, la verdad es que lo extraño. A pesar de que vivimos una al lado de la otra y obviamente nos extrañamos y estamos felices cuando estamos juntos, lo cierto es que no hay nada como que nos paguen por estar tiempo juntos. Obviamente, destapó una declaración demasiado sincera, la que llevó a muchas personas a las redes sociales a quejarse por el comentario, asegurando que Khloe Kardashian no tenía tacto y que simplemente hay algunas cosas que no son necesarias decirlas. Pero eso no fue todo lo que sucedió. James después se volteó a mamá Kris, quien también estaba presente, y le preguntó si ella también extrañaba las cámaras, a lo que Kris tan solo hizo señas de que un poquito. Khloe, sin embargo, no permitió que su madre saliera librada de la pregunta, a lo que ella contestó. ¡Oh, Dios mío! Ella está presionando para comenzar a filmar lo antes posible, y es que lo extraña como una loca, haciendo referencia obviamente al nuevo programa de ULU, donde se asegura también recibirán muy buenas ganancias. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente fue demasiado sincera Khloe al dar su opinión y decirle al mundo que extraña recibir dinero tan solo por pasar tiempo con su familia? Me encantaría saberlo. Y sobre todo, ¿crees que realmente hay motivos para criticarla y llamarla superficial, cuando ya todos sabíamos eso?